Una copia del otro no más que ser más chiquito Así empieza todo y a la verga lo repito Este vato se va a ir con todo el piso Yo, este güey trae su traje Y trae su traje que es un encaje No me importa Porque yo lo saco Soy como una navaja Yo siempre los gordo Yo, empezamos con toda la calidad Ya se saci si sabemos que eres menos de edad Así que no te da la calidad para demostrar Que aquí somos los que los vamos a matar Ok, yo vengo al respecto al ballinero Este va en segundo y este va en par Ven primero, yo no importa Porque no importa que me traje Pero este güey no me importa cuatro claves Que pone cuatro, no sé ni lo que dijo Porque a la verga ahorita lo voy a hacer hasta mi hijo No sé qué tanto estás haciendo las señas Y ahorita vas a ver quién es el cabrón que te enseña Yo, tú te enseñas Yo vengo que empeña Yo vengo que hace la leña Pero yo soy el que chiquito a mí te enseña Y este güey ya le crece la greña Tiempo Cambio, cambio, vamos revolviendo esa onda Vamos revolviendo esa onda, ok Yo, yo ¿Qué onda? Yo, yo ¿Qué onda? ¿Vamos atrás? ¿No quiere ir más en el mundo? Yo, yo Este pendejo no le dio la instrumental Luego quiere venir a hacerse todo el animal Vienen de enero para hablar de rapear Porque vienen de luto para su funera Yo, ok Así entro improvisando Sabes, ahora mismo Yo la vengo armando Aléjense de aquí Una gorda Y un palito de las coas Sí, mejor Mira, te voy a matar Porque sabe este rapero Que no sabe rapear Y que es este tipo Que se crea en mi papá Pues le jugaste al verga Sin tu don a la mitad Mira, así vamos entrando Tengo todo el frista Que ahora sí va sonando ¿Me entiendes? ¿Tú qué me estás echando? Si estás más blanco Que la puta leche, hermano Mira Es normal que te asombres Porque en el rap Tú no eres un hombre No, yo no sé Quienes son estos dos nombres Pero de esta verguisa No te olvidas de mi nombre Ok, ok Es la última Sabes que ahora mismo No te dejo a esta perra Inmunidad No puedes conmigo Te voy a matar Cuidado con el gordo Que se caiga el niño Tiempo Tiempo Con esto se provita ahí Un tiro a cada pareja Puedo cruzado Aquí están niños que terminaron Porque ustedes se comienzan a más Que ustedes deciden que me empiezo A dos minutos, ¿vive? No, ok Solo un poquito Yo, yo, yo 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 Porque yo te rompo el ano Y el normal que el nivel De en la lectora gano Somos niños Dígalo insano Somos niños Con conocimiento de veterano Yo Con conocimiento de veterano Eres tu niño Y este güey es tu hermano ¿Qué güey? Se lamentes en tu mano O que vienes aquí No me importa Porque yo siempre te gano Con conocimiento de veterano Sabes que ahora mismo Yo te corto las manos Te mando Tengo los dentistas Sabes que lo hago No me ayude a ti Pero te pones de tu mano Yo te mando a ti Yo, dice que no saben Que nos conocieron Somos los que vimos La justicia que te dieron Así que no vamos A ningún funeral Pero ahorita A la verga Tu familia lo vamos a causar Oh, mira Porque el esclavo al VIP Dijeron Que toca Lex en sí Y luego este pendejo Se fue para el VIP Y tu mamá Se fue a rezar por ti Se fue a rezar por ti Este viene de negro Y este viene de rojo De rabia y la un queen Yo, porque vengo Y represento a esta R Pero este güey Dice que ya son los raperos Que cierren Oye, mira Vengo entrando Con todas las rimas No puedes con mi flota Ves que ahora mismo Te asesina Mira, este es un muro Cuidado, gordo Que vas a provocar Un terremoto Este es el vato Que aquí improvisa Escucho y va contra ti Y te cago de la risa Así que no te hagas el asesino Pinche pete Que no llegue mi asesino A la verga de juguete Mira Yo te voy a rematar Ahí está el muro Se cayó Y lo hizo temblar Mira Porque ahora está cuchillo Yo vengo de negro Él es de rojo Y tu viento es amarillo Yo viento es amarillo Pero yo te voy a cortar Como un cuchillo Yo soy el que consumo Y no me consumo Porque yo te voy a tumbar Y soy el gordo Como un zumo Oye, me dices chiquito No creo que estés más pequeño Que tu pinche pito ¿Me entiendes? Yo te vengo Ya callado Mi hermano Sabes que ahora mismo Yo la vengo al radio Este es el cabrón Que aquí llega Y la dispara Me habla de pito Pero di a la verga Ni se te para Tú dices que rape Así que tiembra la costumbre Si tú estás más temblando Que el 28 de octubre Un aplauso ¿Cómo la ven con el morro? No, está bien Un aplauso a Alex Tiene 12 años Nada más Un aplauso Tiene 12 años Ya las mañas No sé Pero tiene 12 años En un año Me hace mierda Ese morro A la cuenta de 3 2 1 Se la llevan Alex Y Mini Alex Un aplauso a los dos